Música Música No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer Música No quiero verte sufrir Música No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Música Si no encontraste Ternido en mi alma Si solo penas Te causo yo Música Música Me voy mi vida De tu presencia Música Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Música Yo siempre fui lo que sos Música 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 Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo es en la vida Mi pobre vida, mi pobre vida Que es para ti Ya está jalando el muchacho Claro que sí Vamos, vamos, seguimos avanzamos con más música Como si oyes por ahí meño Sí, está bueno, está bueno Y estrenando con el bajo cesto nuevo No, más chido Niño cuando te acuerdas de los pobres ¿De cuáles? Niño tienes, sabes Se acepta, se acepta Medicaid No, ya es en celo como no puede tomar ahora vinche patito Van a perder mañana wey Ya, miren ya Miren ya, aman Jenga, ahí está Ahí está Cuero, por el rojo La roja Cuero, por el rojo Con un bolche Así Lo pelé Moja ¡Gracias! De esos caminos que anduve Me trae recuerdos y eratos De los amores que tuve Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor es mi cierto Y el Sancho te está engañando Ya vine mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata, me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer ¡Gracias! 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 Tengo una baraja con cuarenta cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera Anuncia parrandas con algún amor Si es la sota de oro una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Yo sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las cenas, palabras que sí Dos cargos secretos de la maja negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es la que me cargo Que nadie en el mundo me la da igualdad Ahí les va muchachos en mi despedida Un grito ranchero, olvídale Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida, si hay buenos dedos Hála Léan Madre Hála Léan Sigues Cuando quieran comer Pero que se tengan que comer Cuando tengan hambre Nomás que le digan a ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!